¡Animalitos! ¡El bus está a punto de salir para dar una vuelta por la ciudad! ¡Subamos a bordo! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van. ¡Por la ciudad! Las ruedas del bus por la granja van, por la granja van, por la granja van. Las ruedas del bus por la granja van, no pararán. Y los animalitos se subirán, se subirán, se subirán. Las ruedas del bus por la granja van, no pararán. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, 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 rod Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad El cerdito en el bus dice oink oink oink, oink oink oink, oink 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 El cerdito en el bus dice oink 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 y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad El caballo en el bus dice ji 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 El caballo en el bus dice ji 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 y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los patos en el bus dicen cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Los patos en el bus dicen cuac, cuac, cuac Y no pararán Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus no van, rodando van por la ciudad El perro en el bus dice guau, 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 guau guau El perro en el bus dice guau, 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 y no parará. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. El gato en el bus dice miau, 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 miau. El gato en el bus dice miau, 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 y no parará. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. Las ovejas en el bus dicen bebe, 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 bebe. Las ovejas en el bus dicen bebe, 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 bebe Las gallinas en el bus dicen kikiki, kikiki, kikiki. Las gallinas en el bus dicen kikiki y no parará. Las ruedas del bus van a la estación, la estación, la estación. Las ruedas del bus van a la estación a descansar. Las ruedas del bus van a la estación. Las ruedas del bus van a la estación.